Atención a toda mi raza que les gusta andar bien vaqueros, ya viene el rodeo y en Gómez Western Wear ya empezaron los especiales. Mamás recuerden que este 26 de febrero todos los chiquitines tienen que ir vaquerotes a la escuela. Las botas para niños están a solo 29 dolaritos y las camisas vaqueras para niño y niña a solo 10 dólares. Bota para dama y caballero a solo 49 dólares, la tejana la rimaja por solo 79 dólares. Para estar bien preparado para esta temporada de rodeo que ya viene hay que visitar Gómez Western Wear. Gracias por ver el video.